Recuerdas cuando nos conocimos Y el beso que nos dimos Quien iba a imaginarse Que tú eras para mí Tú y yo Ahora estamos juntos Tú y yo Ese amor que nos brotó Se engrandeció Y nos unió Tú y yo Ahora estamos juntos Tú y yo Y ese amor que sientes tú Lo siento yo Bendito Dios Recuerdas Recuerdas Que amantes nos hicimos Que al mundo no escondimos Jamás entendería Que ya eras para mí Tú y yo Ahora estamos juntos Tú y yo Ese amor que nos brotó Se engrandeció Se engrandeció Y nos unió Tú y yo Tú y yo Tú Lo siento yo Bendito Dios Para mí Y nos unió